Esta mañana en una entrevista en una estación de radio local de Tabasco, la XCBT, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que va a buscar en los próximos días reunirse con Ricardo Anaya. Le dije que pasando la elección lo iba yo a procurar. Ya sabes que estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos, entonces voy a proceder. Ya lo hice en el caso de José Antonio Mil y lo voy a hacer con Ricardo Anaya. No me estoy esperando el momento, el tiempo, porque tenemos bastante actividad. Si está esperando el momento, el tiempo, porque tiene bastante actividad, pues eso quiere decir que la reunión con Ricardo Anaya no es una de las prioridades de Andrés Manuel López Obrador. Va a ser muy interesante ver esa fotografía y ver si López Obrador esconde también su cartera, como lo hizo en aquel debate, el segundo debate, cuando popularizó el apodo de Ricardo Anaya cuando lo llamó Ricky Rikín Canayín. Pero bueno, en algún momento, cuando tenga tiempo, López Obrador se reunirá. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.